¿Qué es la Estación Experimental Chilecito La Rioja? Estamos en la Estación Experimental Chilecito La Rioja, del centro regional Catamarca La Rioja. Esta es una colección de variedades de olivo, de 85 variedades, que tienen origen europeo, turco, son variedades españolas, italianas, portuguesas, de distintos orígenes. La finalidad de esta colección es evaluar estas variedades desde el punto de vista agronómico y las variables a medir son crecimiento, rendimiento, producción, tamaño de planta u árbol y las variables industriales a medir son las que tienen que ver con la elaboración de aceituna de mesa y de aceite de olivo obtenido de estas variedades. Las variedades presentes en esta colección, algunas son exclusivamente con destino a la elaboración de aceituna de mesa, como decía, y otras tienen como destino aceite de oliva. En cuanto a las evaluaciones de las variedades con destino final a aceite de oliva, se evalúan características físicas, químicas y organolépticas de los aceites obtenidos. Esto se hace en el laboratorio de aceites y grasas del mismo centro regional Catamarca-La Rioja. La finalidad de todas estas evaluaciones y más precisamente de las evaluaciones de variables agronómicas tiene como objetivo brindar información luego al sector productivo olivícola sobre características del cultivo hacia una mecanización del mismo y tecnificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!